Isla de Pino me vas a matar, me van a matar la Isla de Pino, Isla de Pino me vas a matar, me vas a matar, tú crees que yo la tengo cogida contigo, pero es que la gente de la televisión de Isla de Pino tiene mucho talento, mucho talento, escúchame lo que les voy a decir, a Ceres no me vayan a poner más un caña por YouTube, que YouTube me está dando con el sable, ustedes cualquier taga ponen ahí por Kachap, el que no tenga Kachap, bueno ya que vamos a hacer, pero coño Ceres, oye YouTube, ya papi ya, ni uno más, ni uno más Ceres. Isla de Pino, Isla de Pino, estoy aquí contigo, ay mira lo que vengo a decirte chamacón, mira, dice, llaman a los campesinos a votar por el nuevo código de las familias, no, espérate, esto aquí hay que hacer una cosa, espérate un momento, porque a mí me parece esto, a mí ya esto me parece, me parece, me parece indebido, fíjate, mínimamente indebido y algo aquí que yo quiero corregir, espérense un momento, espérense un momento, espérense un momento, espérense un momentico aquí, espérense un momentico, espérense un momentico, espérense un momentico, espérense un momentico, porque hay algo aquí que me preocupa, hay algo que me preocupa, que me preocupa, que me preocupa muchísimo, No, porque a mí, a mí, a mí está bien que tú me digas, dale, 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 está bien, dale, chévere, dale, vamos a darle con todo, va, 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 me encanta, todo está chévere, pero. Sí, buenos días. Buenos días, niñas, el partido. Sí. Ah, qué tal, mi niña, buenos días, ¿cómo tú estás? ¿Qué tal? Buenos días, él dice por aquí, ¿con quién hablo? Hablas con Carlos por acá, Carlos Espinosa. Mi niña, que yo estaba viendo en, ayer casualmente, en el telecentro, estaban informando de la, bueno, de la visita de la secretaria a alguna UPC y estaba hablando con los campesinos para votar por el sí, el nuevo código de la familia. Sí. Mira, yo tengo un grupo de amigos que nosotros queremos votar por el no y queríamos saber si existe alguna manera de nosotros también tener una reunión también donde podamos reunirnos y ponernos de acuerdo de por qué nosotros no votaríamos, o sea, votaríamos por el no. Porque hay cosas, hay cosas ahí, personalmente, ¿no? Somos un grupo de personas que personalmente, pues, consideramos que no, que hay cosas que son muy apresuradas para aceptarlas. Pero lo que quería era preguntar eso, ya que ustedes como partido fueron y tuvieron esa reunión con los campesinos, pues, queríamos saber si nosotros teníamos, pudiéramos tener una reunión también, pero, pero de las personas que votamos por el no. Bueno, no sabría decirte, mi amor, déjame consultarlo con ella, ella ahora mismo no está aquí en la sede, está en una reunión fuera aquí del partido. Y, bueno, si me puedes llamar por la tarde a ver si ella ha llegado, ¿qué puedo decirle? Porque ahora mismo no sabría decirle si se va a reunir con ustedes o eso es ya en el momento de la votación, ustedes votan por el no. Ahora mismo no sabría decirle si hay una reunión o no. O cuando ella vaya, ¿entiendes? Cuando ella vaya a algún encuentro que tenga por ahí, que ella vaya así a los sectores, en los recorridos que ella hace y esas cosas, no sé, a lo mejor la ven y le pueden plantear. Una pregunta, yo pudiera hablar ahí, porque ya aprovechando, porque ayer, por ejemplo, estaba tratando de comunicar y me fue bastante difícil. Yo pudiera hablar con alguien que fuera como el ideológico ahí, para hacerle una pregunta. Sí. Si, como no, aquí hay una por la miembro del buro yuzlanca, política y ideológica, le voy a dar el teléfono de la oficina y poder hablar con ella o con su secretaria. Te lo agradezco infinitamente. 32, 29, 65. Déjame hacerte dos preguntitas nada más al final. ¿Tú vas a votar que sí o que no? Yo, que sí. Ah, ok. No, no, está bien, está bien, está bien. Y otra, no, está bien, no. Vale, vale votar que sí. ¿Tú te leíste todo el código de la familia? No, como tal. Yo no me lo he leído todo completo, ni me he sentado a analizarlo. Pero bueno, con las cosas que me he leído, sí estoy de acuerdo. No me he sentado a analizarlo como tal, no me he sentado, pero con las que he leído sí estoy de acuerdo. Y no te has preocupado por las caqueas que te quedan por leer, porque esas pueden ser las peligrosas. No, también, también me he preocupado. En su momento ya las leeré antes de la votación. Yo te invito a que te la leas. Yo sé que es un texto bastante extenso, bastante, demasiado largo. Por eso es que te digo, hay cosas aquí que lamentablemente no están medio que bien, tú sabes. Como por ejemplo, mira, piensa, fíjate, piensa nada más. A ver, todos los que trabajan dentro del partido como tal son militantes, ¿no? Antes de trabajar allí primero eres militante, ¿no? Para ser como trabajador del partido. Supongamos, supongamos ahora, supongamos ahora que ustedes, que tú tienes, por ejemplo, un niño o una niña, que sé, que tienes un hijo o hija y lo dejas en la escuela por la mañana. Tengo dos niñas, sí. Bueno, felicidades con la bendición de Dios. Ahora imagínate que lo dejas en la escuela para que aprendas, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo dejaste a las 9 de la mañana ahí, o a las 8 de la mañana, disculpa, para que aprendas. Lo fuiste a recoger a las 4 y 20. Y cuando llegaste a la casa, le dijiste al niño, bueno, dime, ¿qué hiciste hoy? Bueno, hoy fui a una actividad para el 20 aniversario del partido socialdemócrata, y a ti no te interesa eso. Y a ti no te preocuparía, como madre, por qué agarrar un tiempo de tu niño, que era para aprender, para llevarlo a una actividad política sin antes haber contado contigo. Como madre, ¿sabes? Te hablo como padre, o sea, más que nada como padre, ¿sabes? Esto es un ejemplo hipotético. Mañana, como mismo, te hablo de un acto político, porque pudiéramos estar hablando de un acto de repudio. Yo creo que es una imagen bastante violenta y desagradable para un niño, por el caso del mío, que tiene 8 años. Por eso es que te pregunto, más que nada como padre o madre, o sea, ¿cómo tú te sentirías, no? Cuando tu niño te diga, hoy fui, por ejemplo, un acto de repudio, y le gritamos, y tú sabes, horrores. A una persona que además el niño no conoce. ¿Cómo se sentiría, no? Claro, claro, un poco molesto, unas cosas así, un acto de repudio, algo así, es algo molesto, porque un niño no tiene que presenciar esas cosas. Entonces no podemos votar que sí por ese código de la familia tan apresuradamente. O sea, yo creo que deberíamos leerlo y habría que darle una oportunidad a la gente, que consideramos que no, a poder expresar también el por qué nosotros creemos que no. Porque yo creo que sería un punto de vista también un poco, somos padres todos, a todos nos va a afectar. O sea, imagínate. Oye, me voy... No sé de la manera el punto de vista de cada cual. Claro, por supuesto. Hay unas personas que votan que sí, otras votan que no, cada cual va a votar por su preferencia. Claro, claro, claro. Por supuesto, mira, de eso mismo, de eso se trata. Y a mí me encanta, y ojalá pudiéramos hacerlo en todo, ¿no? Ojalá un día y podamos ser, siendo autocríticos yo creo un poco, podemos darnos un poquito esa libertad. Porque si pensamos, por ejemplo, aquí, si nosotros pensamos aquí ahora en la isla, si nosotros le preguntamos, porque esto lo hablamos todos, con la familia y con los amigos y en el trabajo, si nosotros nos hacemos una pregunta bien sincero, ¿qué nosotros preferiríamos? Que todo, 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 aquí en la isla nuestra, que somos tan chiquitos, que todo quede en manos de los privados, en manos de la gente que lo ha hecho con patentes, la gente privada particular, que tú ves que resuelve con lo poquito que tiene, pero que tiene las limitaciones a veces del impertor, del Estado. ¿Por qué no dejamos todo lo que hoy es estatal en manos de esas personas privadas que lo han podido hacer, que han echado para adelante sus negocios? Yo creo que así avanzaríamos un poco. ¿No crees? Digo yo, no sé. Bueno, eso es el criterio de cada cual. Yo no, yo no sé de leyes ni me meto en nada de esas cosas. No, no, si no te hablo de leyes, fíjate. Yo soy la secretaria de ella, yo. Claro, 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 no te preocupes, mi cielo. Yo tengo ya, yo voy a votar que sí, algunas cosas que me he leído no me las he leído completas porque es bastante grande, hay que analizarlo a profundidad. Lo que me he leído, lo que he analizado es que he visto como los derechos de los niños, que tengan una familia y todo. Pero fíjate, una pregunta, ¿y los niños no tienen familia? ¿Los niños hoy no tienen familia? Sí, sí tienen, sí tienen, pero por ejemplo, en el caso de que no tenga a su mamá fallecida, es una tía que lo quiera, puede tener su custodia, esas cosas y ya por ahí. Claro, no, a mí me parece genial, pero entiende esto. Ahorita estábamos conversando de lo extenso que es el texto, ¿no? ¿Verdad? Lo largo que es, la cantidad de artículos. Sí, claro. Y tú crees que es justo tener, qué sé yo, te voy a decir aquí ahora de memoria, estamos hablando de más de mil artículos. Yo de lo que no sé, yo de lo que no sé, no puedo hablar, ¿me entiende? Y de lo poquito que sé, estoy de acuerdo con lo poquito que he visto. Y de eso es de lo que puedo hablar, no puedo hablar de más nada porque no sé. No, no, yo te entiendo, pero fíjate, si hacemos un conteo para que tú entiendas, si ahora yo hago una consulta y yo digo, ¿qué es lo que aporta el nuevo Código de Familia? Nos van a hablar de la igualdad de género, nos van a hablar de esta cuestión de los niños, que fallezca uno de los padres sobre la tutela posterior a esto, y nos van a hablar quizás de otro punto. Son tres puntos, pero es que el nuevo Código tiene dos mil doscientos ochenta y tres incisos. O sea, me parece que hay algo aquí que no entiende. Entonces, cuando empiezas a leer, te das cuenta que no está en eso, o sea, no está en eso porque eso incluso se pudiera hacer de una manera que se le agrega un artículo al Código de Familia que hay hasta ahora. Bueno, se le agrega un artículo, mira, los niños que los padres fallezcan en este caso, pero dos mil doscientos ochenta y tres artículos me parece justamente demasiado extenso para hacer cosas muy sutiles como esa que te puse ahorita, por ejemplo. Entonces, imagínate cuándo se suceda todos los días, porque en la situación en la que estamos va a ser inevitable que la gente todos los días salga a protestar. Imagínate ahora el niño tuyo todos los días yendo a un acto de repudio y no estudiando. Después no le piden la mínima puntuación para ingresar a la universidad. Viene el niño de la universidad y te dice me gradué de ingeniero, voy a hacer un puente. ¿Tú pasarías por ese puente? ¿Por qué eres tu hijo? Pero el código dice que los niños tienen que ir a ese arte de repudio. Pero claro, pero claro, el código, mira, escúchame, nunca en la vida el código te va a decir tu hijo va a ir, no sé qué. No, no, no es eso. No se trata de eso. ¿Tú crees que tú necesitas un código para criar a tu hijo? No, tú educas a tu hijo como tú quieras. Entonces, ¿para qué aceptar un nuevo código de la familia si a ti te queda claro cómo criar a tu hijo? ¿Tú no necesitas un papel para criar a tu hijo, para darle un buen ejemplo, para encaminarlo, para enseñarlo? En su momento ya tú tendrás tu voto libre, tu voto voluntario, vas a votar que no, vas a votar que sí. Eso es cada cual y ya se decidirá si sale o no sale. Te agradezco, yo sé, te agradezco, te agradezco además el tiempo y la gentileza. Que tengas un excelente día ahí. ¿De verdad que todos ustedes los que trabajan ahí son militantes del partido? Yo soy de la juventud, no soy deportiva. Ah, de la juventud. Oye, mira, una pregunta, porque en estos días mi niño, yo tengo un niño con otra mujer, que es el mayor mío, que está en el pre. Y mi niño cree que, porque a veces nosotros aquí en el dominó nos ponemos a hablar y mi niño cree que yo soy, que nosotros los adultos somos gente que sabemos de todo. Y mi niño me estaba preguntando que cuál era el movimiento, a ver si te hago esta pregunta, a ver si tú sabes así de cabeza. Si no, bueno, termino y hablo con el ideológico, que te agradezco que me dejes el número. Bueno, ¿cuál es el movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean propiedad común? No, no tengo conocimiento sobre ese movimiento que me estás hablando. Eso es algo con la política ideológica. Ok, pero tú sí eres militante de la juventud, ¿no? Sí, sí, de la juventud, sí. Ok, está bien. Pero no sabes, no me sabes, ahora mismo de cabeza no me puedes responder esto. Ok, no te preocupes. Bueno. Bueno, bueno, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ella no sabe lo que es el comunismo, pero ella es militante, ella es secretaria. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, ciberclaria.